Bolivia Esta es la cumbia De un pueblo agradecido Por el proceso de cambio Que el pueblo ha conseguido Tenemos carreteras Sí señor Tenemos hospitales Sí señor Y hemos rescatado Sí señor Lo que se había vendido Bolivia dijo no Que vayas Evo 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 Esta es la cumbia De una nueva Bolivia Que va adelante Empujante A un futuro brillante Los centros deportivos Sí señor Las plantas industriales Sí señor También la educación Sí señor Tierra de gran bendición Mejor economía Mejor tecnología Industrialización Bolivia dijo no Te vayas Evo 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 A las pantas Te vayas Evo Lief Te vayas Evo Te vayas Evo Te vayas Evo